Hola y bienvenidos a esta nueva clase en la Academia Recover. En esta clase vamos a ver situaciones bien complicadas en las que me están ahorcando desde atrás, pero con el antebrazo, o sea lo que le llamamos un candado. Candado en el que la persona, el atacante, viene desde atrás mío y pasa su antebrazo por adelante en el cuello. También vamos a ver la otra situación en la que viene esta misma acción, pero de costado y baja mi cabeza hacia adelante. Cómo me defiendo, cómo contraataco y cómo salgo de esta situación tan peligrosa. Espero que les guste y espero que disfruten esta clase, la compartan porque esta es información importante. Gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 Exercise Rest Rest Exercise Rest 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 Gracias por ver el video 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 Rest 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Rest. Exercise. 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 Music. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.